Buenos días chicos y ahora seguimos en Tandem a Tales of the Shadow, el segundo mundo, el cuarto de calderas. Ok, Fenton, vamos a ir. Oh no, estamos en la tierra. Pero ¿cómo vamos a ir? Hmm, este basement parece como el Nautilus. Espero que no es así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 You will only find such mice in your worst nightmares ¡Gracias! 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 ¡No! Vamos a graduarlas ¡Wow! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta la próxima.